Vale, eeeh... Moebius quiere que vayamos tras otro artefacto en un mundo muerto llamado Xil. Enviaron un equipo de especialistas, pero perdieron contacto hace dos días. Mala suerte, supongo. Espero que nos paguen un plus de peligrosidad. Vale, vamos por la siguiente. Damos un segundo. Vale, vamos por la siguiente misión del artefacto y nos dará los tanques de asedio. Esto es lo que hay. Este sitio es una morgue. Lo que vivía en estas ruinas la palmó hace millones de años. Antes de desaparecer, el equipo Moebius informó de radiaciones de un artefacto procedentes de ese pedrusco de ahí. Trajeron un taladro láser gigante para poder entrar. ¿Un taladro láser? Esa cosa es enorme. Si el equipo Moebius tenía acceso a maquinaria de ese tipo, no quiero ni pensar que pudo fulminarlos. Creo que pronto lo descubriremos, socio. Abriendo los ojos chicos. No sabemos quién arrasó este lugar. La misión realmente es muy fácil y muy sencilla. ¡Alto! Esos cañones protos nos destrozarán si intentamos avanzar. ¡Swan! Me prometiste tanques de asedio. ¿Dónde están? Tranquilo, jefe. Ya van. Estos pequeños derribarán esos cañones desde una distancia segura. Sin problema. Yo voy a llevarle a los cañazos. ¡Sí, señor! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Afirmativo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Con calma! Estos nuevos tanques de asedio funcionan igual que los viejos. El modo asedio aumenta su alcance y potencia de fuego. No pueden moverse en modo asedio, así que si necesitas cambiarlos de posición, pásalos a modo tanque. ¡Rock and roll! ¡Sobre ruedas! A ver... ¡Rodado! ¡Movámonos! Aquí. Desplegad tanques de asedio en la cima. Aplastarán al acechador Protoss, antes de que se acerque demasiado. ¡Bien! ¡Bien, cuatro! ¡Hecho! ¡Me muero de ganas! ¡Habla! ¡En el clavo! ¡Espero que esto merezca la pena! Tiramos. Acceso a red local de la base Moebius. Desinfectando códigos de seguridad. Transcribiéndole control de las estructuras de la base, comandante. ¡Bien! ¡Dale caña! 174 gigavatios. ¡El poder del sol en tus manos! ¡Ahora apunta la puerta y a cortar! El láser funciona bien. Taladrar llevará tiempo, pero solo así entraremos en el templo. Señor, los taladrín movilizan sus fuerzas contra nosotros. Fijamos un perímetro y protegemos el taladro hasta terminar. Me alegro de tener tanques de asedio. Sí. Bunkers, tanques de asedio, torretas perdición. Y las torretas perdición no son buenas contra los frutos, pero bueno. ¡Me has asustado! ¿Hais que reventar algo? ¿Cuál es el objetivo? Danos lo más fuerte que tengas. Necesitamos búnkeres y tanques de asedio que defiendan el taladro láser. Si no, no conseguiremos el artepacto. Sí, a eso voy. VCE preparado. Vale. Búnker, 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 aquí pongo. Sí, señor. Básicamente con un búnker para cada lado es suficiente. ¡Joderla! VCE preparado. ¿Quién quiere un poco? Señor, he accedido a lo que queda de la red de sensores de la expedición Moebius. Lo introduciré en su mapa para que pueda ver qué hacen los Taldarín. Laboratorio tecnológico. Esto es lo que hemos hecho ya puesto. Sí. Vale. ¿Torred no nos van a hacer falta? VCE preparado. Voy a meter marines normales. Sigue. Luego arre tropas, que hay que ir a tres sitios. Anexo completado. Pero tres sitios cercanos, así que no pasa nada. Tres aquí. VCE listo. ¿Quieres bronca, chaval? Cualquier depósitos. No puedo construir aquí. No lo dudes. Vale. Cuatro, cinco, seis. Y otros 6 aquí, luego pillaré los jabalíes de guerra, los jabalíes de guerra y los persecutores, y algunos médicos tendré suficiente. No hacen falta apenas tropas, luego un par de tanques de asedio, uno más para cada entrada y ya está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamooos! ¿Qué has dicho? Ese mismo. Vale. Vosotros aquí. ¡Adelante! ¡Ah, esta rampa! Ah, vale. ¿Esta rampa? ¿Esta rampa por dónde venimos? ¡Vamos! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Vamos! 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 no lo permitirán vale señor son arcontes protos si se acercan demasiado estamos muertos le cedo el control del taladro láser quizá pueda utilizarlo contra los protos vale ya lo habéis oído tal de la vuelta al láser lo utilizaremos para repeler a los protos aquí 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 los marcamos y el láser se encarga de reventar todo listo de hecho incluso si creemos podemos hacer a ti mismo pasa que con la defensa que tengo ahora mismo realmente no hay que pensar el doctor ha llegado pero una tecla ya tengo una tecla para el taladro el 2 esto no está así espero que esto merezca la pena la bomba arena la meta es la presión lista no es muy útil contra protos pero no sé por probarla y esta también más útil contra grupos pequeños como los cerlí no hay que estar pendiente del mapa deseamos algún puntito rojo algún arconte usamos esto Muy bien, ya tengo más defensa Ahora vamos a mejorar el ataque de la unidad de guerra Vamos a hacer ya Esto se va a poner duro Lo que no me ha indicado es donde están los templos Todavía no El doctor ha llegado Unidades aéreas no, son transportes Estos andos con el láser, rápido Vale Vale, hecho Dos más Necesito depósitos de suministros ¿Qué está pasando? Vamos Y le voy a hacer otro aquí Por tenerlo ya hecho No por otra cosa Esto es la calle Reventalos La torreta no va a hacer nada Danos lo más fuerte Vamos, vamos, vamos Señor, detecto señales de energía de varias reliquias protos Se las marco en el mapa Una, dos y tres De acuerdo Bueno, podríamos sacarlos con el taladro láser A Stedman le encantaría estudiarlos Yo te Por supuesto En toda la boca ¿Quién quiere un poco? Extraordinario 10-4 Órdenes recibidas Espero que esto merezca la pena Esperamos un momentito El taladro láser debe sobrevivir Comen fíjense en ese detalle No da tiempo a que lleguen No da tiempo a que lleguen No da tiempo a que lleguen Y puedo usar la torreta No da tiempo a que lleguen ¿Por qué va hecho un flash a Hindi? En vez de un flash a Friedman ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, me muero de ganas. Afirmativo. Con calma, machote. ¿Me vas a dar órdenes? Lo tengo. Ahora tengo que reparar aquí. Estupadas. Vale, ahora abro láser. Armado y listo. Espero que esto merezca la pena. Sí, señor. No lo dudes. Por supuesto. No tiene vigilancia. No sé por qué. ¿Quién quiere un poco? No, eso es imposible. Y ahora... No... No, no, no... ¡Eso es! ¿Qué pasa? ¿Me da mal? ¿Hasta de vuelta? No hay? Pero... Bueno, pues ya no hay nada que hacer. Ya prácticamente la misión está hecha. Ahora que lo pienso, si doy visión aquí dentro, el láser podría atacar estos edificios. Adelante. Ya que estamos, lo intentamos. ¡No puedo esperar! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Depósito lleno! ¡Listo! Sufrí muchos daños. ¡Nano es lo más...! No. El tealadro del aseo traspasa la barrera térmica de la puerta. Todo listo. No. ¿Quién quiere un poco? Daños mínimos. Espero que esto merezca la pena. Voy a intentar atacar por aquí. Por probar. Porque si no... Esto se va a poner duro. ¡Listo para empezar! Porque hasta que el tealadro termine va a tardar todavía un ratito más. Debería hacer más torretas por si acaso. Me saluda para abajo, ¿eh? Tú mismo. Torreta de misiles. ¿Quién? El doctor ha llegado. ¿Y ahora dónde es? ¡Bien! A ver. ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡Bien! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Bomba, nena! Campo de minerales agotado. ¡Erebrado de tu guardia! La torreta de ascensores, cuánto alcance realmente tiene. ¡Joder, la hostia! Es una estructura que nunca uso. Voy a probarla. Sí, sí. Esto es la caña. ¡Armado y listo! ¿Alguna más? Vale. ¿Quién quiere un poco? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Campo de minerales agotado. ¡Extraordinario! Creo que ha sido mal momento para sumarme por ahí. ¡Joder, esto duele! ¡Recibido! ¡Es todo a la boca! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡10, 4! ¡Lo haré! ¡No! ¡Oh! ¡Puedo esperar! Pésima idea. No, 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 no... No, no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Movámonos! ¡Movámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están atacando el uso! ¿Y esto? ¡Cuéntamelo! Mala noticia ¡Habla! ¡Afirmativo! ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¡Sí, señor! ¡Armado y listo! ¡Lo haré! ¿Quién quiere un poco? ¡En toda la boca! ¡Dios, nena! ¡A mí me vale! ¡Sigue! ¡Vamos, ya! ¡No me dejes tirado! ¿Necesitas ayuda? ¿Es grave? ¡Parece! ¡Están detenidos! ¡Estoy hasta el cuello! ¡Esto me despierto! Ha sido culpa mía por despistarme. ¿Hay que reventar algo? ¡Definitivamente! ¡Estoy hasta el cuello! ¡Bien! ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¡Cuéntamelo! ¡El Menda! ¡Vale! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡Hay tres aquí, tres aquí! ¡Es la hora! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Necesitas ayuda? ¿Cuántas víctimas lleva el taladro? ¡Cincuenta! Esta misión me gusta pero a mi me dio un poco aburrida porque es estar aquí con el taladro y ir repeliendo los ataques. No, no te voy a retirar. No, no te voy a retirar. Y estos dos también. Por donde? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ya está, de esto me olvido. Esto me lo voy a cargar ahora. Esto me lo voy a cargar ahora. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos a una, chicos. Campo de minerales agotado. Vale, vamos a ir creando una segunda zona. No nos hace falta, pero da igual, es por no tener los UVs ahí quietos sin hacer nada. ¡Ah! ¡Me has asustado! Se hace un poco larga y pesada esta misión. ¡Ah! 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 Bien. ¡Ah! 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 Campo de minerales agotado. Perforación del núcleo de la puerta inminente. Acceso inminente a la estructura. Es nuestro deber sagrado detener a estos profanadores. Reducidlos a cenizas. Ahora vienen con todo, ¿no? ¡Joder! ¡Esto duele! ¡Estoy hasta el cuello! ¡El proponente a eábada! Me gale a este. Se mochaba muy bien un poco de ayuda ¡CHOTRIDA NO! No perdes! Por ahora habéis prevalecido Este sacrilegio hará eco por las estrellas, James Raynor El día del juicio final se acerca Esos artefactos tuyos son muy populares, Tychus ¿Qué más da mientras nos paguen bien? ¿En serio? Yo diría que ser vaporizado por los Talgarin Cuenta como beneficios decrecientes Típica ley de construyes y encuentras estructuras protos en la excavación con dificultad de eficiencia Se pueden destruir las bases protos, pero tampoco tenía ganas de hacerlo Bar unidad despedida, 12 Enemigos asesinados con el taladro, 72 Proto restante, 115 ¿Hay cinemática? Si ¿Quién es un dejante? ¿Cómo se pones? Subtitulz forêt Jace Ragnar Traigo aburridos de fatalidad Seratul He rascado el velo del futuro y solo lo he visto Muerte Pero aún quedas llenando Su vida estará en tus manos Y aunque la justicia exige que juega con sus crímenes Solo ella puede salvarnos ¿Estás hablando de Kerrygan? Han pasado cuatro años y apareces de la nada No hay tiempo, debes comprenderlo Las respuestas están dentro Estúdialo bien El destino de la creación está en juego Yo también me alegro de verte Ya había oído hablar de esos cristales, Siham Supuestamente te permiten revivir los recuerdos de otra persona Sea lo que sea lo que descubrió Seratul Estaba desesperado porque yo lo viera Bueno Por probar Vale, no voy a dar la hora Así que tenemos una nueva adquisición ¿Es un dispositivo Protos? Correcto Pero yo no jugaría con él Es un cristal Kaidari Nihan Un dispositivo de almacenamiento de memoria Permite vivir lo que han hecho o visto otras personas Son peligrosos si no sabes lo que haces Y aún así no le tienes miedo Eres fascinante, Jim Raynor Sabes más sobre Protos y Zerg Que cualquiera de los expertos a los que he leído La mayoría de los expertos que han escrito en libros Nunca ha visto un Zerg ni un Protos Jim Raynor es amigo de los Protos Y ha matado a muchos Zerg Bueno, también ha matado a Protos El cristal está creciendo Parece que tiene un tipo de antimateria Anomalia y el artesional El fenómeno paranormal No lo sé Pero flota sobre él Estoy convencido de que el cristal está trayendo energía de la nave Pero una manera tan sutil Que pasa desapercibida No es orgánico Pero tiene estructura molecular Tiene diversidad compleja como un organismo Los Protos están muchísimo más avanzados Que nosotros Nosotros debemos parecer amebas a sus ojos Señor Debería mirar la consola de investigación Ya tengo una mejora a Protos, ¿no? Sí Por fin Esto Voy a ir en plan tanque Así que Me vale Claro, mejora blindaje De la Bahía de Ingeniería y del Arsenal Además aumenta los puntos de vida Un 5% No Sí, sí Bien 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 Tener estos artefactos de la nave Me pone nervioso ¿Puedes contarme algo más sobre ellos? Interesante El de SIL es distinto de los demás Sin embargo Creo que antiguamente Todos formaban parte de un solo dispositivo ¿Entonces forman algo más grande? Eso parece Solo es una teoría Pero existe cierta atracción Entre los artefactos que recogimos Una especie de resonancia armónica Dados los puntos de alineación continua translineal Creo que con un ajuste de campo Se atraerían como imanes Vale Bueno, no ajustes nada todavía Me gustan tal y como están ahora Vale A partir de ahora Gracias al cristal Tenemos misiones proto ¿De acuerdo? Reynor Los sabuesos del vacío Se acercan Transmito mi memoria Mi pura esencia A este cristal Para que veas lo que yo he visto Y que el futuro Tenga esperanza Las misiones proto son cuatro Y va a ser lo que vamos a empezar En el próximo directo Y en los próximos vídeos ¿De acuerdo? Básicamente No dan dinero Pero cada misión Nos va a dar Punto de investigación proto Y punto de investigación cer Lo cual nos va a permitir Creo que son Catorce puntos fer Y once proto Lo que nos va a permitir Subir esto Bastante Catorce puntos fer Nos va a llegar casi al tope Si no al tope De todo Y doce puntos protos Hasta aquí Nos va a permitir Frillar Esto y esto Aparte cuando ya tengamos Todos los puntos fer Y protos Conseguiremos Por cada punto adicional Nos pasaremos Por cada punto adicional Nos dan Diembil créditos ¿De acuerdo? Así que conseguiremos Finero De una manera indirecta Gracias a esto Eh, cantina ¿Has tenido visita últimamente? No sé de qué hablas Tosh Yo creo que sí James Raynor Algo ha estado en la nave Hace poco Y lo huele Protos Interesante Sea lo que sea Lo que queres saber Cállatelo Como te oigo hablar de eso Te tiro por la escotilla Bien Eh, Tychus No, noticias Donnie ¿Tú crees que los Zer Ven el programa? Sé que lo ven, Kate Lo sé Bien Lo han escuchado en primicia Kate Lockwell Para la UNN Hay mucha gente lista para marchar Por el precio adecuado Pero no me interesa Sicarios del asedio Ah, estos son los grandes Tienen mucha más salud Tienen mucho más daño Etcétera, etcétera No me interesa Tienen una pinta Mucho grande Alca del asedio Ex-Confederados Ya tenemos Tres de esos artefactos ¿Cuándo se supone Que entregamos Estos malditos trastos? Por ahora Están ocupados Los Zerg Están a punto De invadir tirador Donde Moebius Tiene su laboratorio No sabremos nada Hasta que lo trasladen A un lugar seguro Cojonudo Vale, vamos al puente Y ahí lo vamos a dejar Matt Horner Una cosita No te lo vas a creer Pero acabo de ver A Ceratul En la nave ¿Cuánto ha bebido Esta noche, señor? Estaba aquí, Matt Y estaba herido Huyendo de algo ¿Dónde está ahora, señor? No lo sé Pero ya no está aquí Me ha dado un cristal De memoria Ihan Y estaba desesperado Porque lo estudiará Quiere que vea Lo que él ha visto Vale, voy a ver Voy a ver qué misiones tengo Aunque no voy a hacer ninguna Vamos a hacer las siguientes Las de... Seguimos sin acceso A la ayudante Que sacamos de Tarso Esta me gusta nada Mi gente Creó una nueva colonia Nada de nada Esta es la penúltima Bueno, antes de ir a... Al final del juego Esta será la última Que hagamos Hay un gas en Belchir Que los puede Vale Entonces, el plan Haremos el siguiente Siguiente directo Y siguientes vídeos Van a ser todos Del cristal Reinaor Los abuesos del vacío Se puede callar A hacer a Tul Y eso Vamos a hacer Misiones de Cristal y Han Vamos a conseguir Punto Fer Punto Proto Creo que conseguiremos Suficientes puntos ser Como para incluso Ganar dinero Con estas misiones Y con eso Tendremos mejoras Mi idea sería Conseguiremos Esto que me da igual El diosero regenerativo Que no va a venir muy bien Y... El diosero No lo voy a utilizar mucho Sobre todo Víosero regenerativo Ser Audi Y de aquí conseguiremos El microfiltrado Y la refinería automatizada Con eso ya Estupendo Ya iremos a las siguientes misiones Con mejoras Y con más dinero Y hablando de dinero El arsenal Es lo que no he visto Ahora que tenemos Tanques de asedio Somos tipos duros De verdad Si señor El reconfortante Estruendo de las armas pesadas Si son nuestras Claro Si Estos nuevos tanques Tienen mejores armas Cuando están en movimiento Y blindaje reforzado Mientras tengamos ese alcance En modo asedio Lo demás son tonterías Con los tanques de asedio Y los búnkeres Podremos aguantarlo Casi todo Eso te está dando una pista Para las misiones finales De acuerdo Tanques de asedio Os dejo que lo veáis El Crutcher La mision es Tugusteno A rojo vivo En una zona Un 50% mayor Tugusteno 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 Wander Esloven Uno de los primeros operadores De grucho Tuneó Un sistema De sonido Envolvente Para su tanque El sargento esloven Se quedó resacado Y rodeado Poco después Al no ir La orden de retirada Se puso Una discoteca Ahí dentro De acuerdo Y la consola Tenemos mejora Para los tanques De asedio 40 más de daño Lo que es ordinario El daño esparcido No sufre cambio Y esto Haciendo daño Estas mejoras Son muy buenas Simplemente Las pillemos No lo sé No estoy del todo seguro Los bunker Tienen mejora Los VFE Reparan el doble De rápido Pero en principio No voy a tocar Nada de aquí De mejoras De acuerdo Me voy a guardar El dinero Que tenemos 505.000 Pues ya está Vamos a dejar aquí Y a partir del próximo Directo Y de los próximos Vídeos Misiones Protos Misiones de Feratul Así que Pues Eso está Y todo Nos vemos En el siguiente Vídeo